Para Ovación del Sur estamos con Javier Condori, director técnico de la Estrella Solitaria. El día de hoy, un buen compromiso, profesor. Sí, sí, un buen resultado creo el día de hoy. Simplemente pues estamos respondiendo al trabajo que se hace durante la semana. Contentos por el resultado, ¿no? Que nos pone primeros en la tabla y a seguir trabajando para lograr el campeonato que es el objetivo. Escuchamos bastante que la técnica de algunos jugadores creo que no funciona bien. Bueno, sí hay jugadores, pues estamos en Liga Distrital de Primera División. Siempre por ahí pues es un poco complicado el tema ya a estas alturas de trabajar la técnica porque eso se trabaja en menores. Pero durante la semana tratamos de incidir bastante en ese tema para que ellos mejoren y puedan pues jugar un partido de la mejor manera. Es un equipo bastante sólido, tiene, está en la cabeza en la tabla de colocaciones. Sí, sí, justamente estamos trabajando con el profesor Lardelgado que es el director técnico. El día de hoy no he podido venir por el tema de problemas familiares, la vieja vamos yendo. Yo me desempeño como preparador físico, es el trabajo que hago. Entonces es un trabajo en conjunto que hacemos con el profesor Lardelgado, como ustedes saben, tiene la experiencia, la trayectoria. Y por eso también el equipo pues está en la posición donde está. ¿Tiene usted un preparador físico de Colombia, me parece? No, no, no. ¿Por qué le dicen colombiano? El colombiano es el kinesiólogo y es el que trabaja en el tema de recuperación de jugadores. Freddy García se llama, homónimo del profesor. ¿Hubo lesionados hoy? Sí, sí hubo dos chicos que se lesionaron, los hemos sacado, pero no ha sido de gravedad. Simplemente ya ahora tiene que trabajar el kinesiólogo para recuperarlos y durante la semana pues ya que estén aptos para la próxima semana. ¿El próximo rival? Sí, el próximo rival es complicado. Se me va el nombre del equipo, pero estamos en el camino correcto. Creo que el más complicado es el Barcelona con el que empatamos. Entonces obviamente no debemos desmerecer a ningún equipo. Seguir trabajando para que al final de temporada pues logremos el campeonato, que ese es el objetivo principal.